buenas chicos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo tener almacenamiento gratis e ilimitado en la nube es en este caso sería en google drive para hacerlo es muy fácil ustedes pueden por ejemplo yo tengo esta de programas aquí yo puedo subir pues todo y descargar ilimitadamente y ustedes pueden tener varias pues de esas unidades sin embargo pues con una suficiente ya que pues ahí pueden subir todo lo que quieran pero pues ya les va a mostrar cómo en la descripción les va a dejar esta url aquí básicamente sólo tienen que darle en aceptar los términos y escribir el nombre de su unidad compartida en este caso pues voy a poner otra que se llame juegos voy a poner mi correo electrónico y voy a seleccionar pues un servidor random a seleccionar el captcha vamos a resolverlo darle en crear como pueden ver aquí dice que ya finalizó ya tendríamos aquí nuestra unidad compartida esta sería la de juegos aquí ustedes ya pueden subir lo que quieran y descargar ilimitadamente lo que sea esas páginas por lo general a veces se caen así que ustedes pueden subir pues pueden comentar en caso de que este link se caiga me comenten y yo les envío pues otros links que también funcionan para este tipo de trabajo entonces espero les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo